¡SALUDOS LOCORES Y LOCORES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con una buena noticia Que a muchos les agradaría que esta compañía te contacte Y te diga, ¿eres jugador? Sí, te voy a pagar 34 mil euros al año solamente para que juegues en mi PC Sí, así de sencillo Realmente, ¿quién no quisiera esto, no? En Latinoamérica mucha gente, ¿qué diría, no? Me van a regalar la PC Tengo que jugar en tu PC Y también me darás 34 mil euros al año O dólares ¿Dónde firmo? Habrá mucha gente dispuesta Y no es mentira Miren el Twitter de la compañía Está buscando un jugador No sé los requisitos Seguramente ahí están Lo que pueda pedir Y seguramente un canal grande Una persona reconocida Porque no a cualquiera le van a pagar 34 mil euros Ya sería una promoción Pero a quién no le gustaría que le paguen por jugar en un PC solamente Juega en mi PC Anuncia el PC Y tendrás ese dinero Ese tipo, por ejemplo De negocios Se pueden hacer Porque aquí no influye Ya decirte Mira, di que este videojuego es bueno Es malo Si no jugar en la PC Una PC preparada para jugar Que no te dará problemas Simplemente jugar en ella Y simplemente Seguramente poner Alguna promoción De que estás jugando en esta PC Y realmente sería una promoción fácil Y ganar dinero de esa manera, ¿no? Eh, bueno ¿Cuál sería el afortunado? De ganarse una promoción así Realmente ¿Qué puedo decir? Sería una ganga Y pasamos ahora con Ikea Que acaba de lanzar muebles para jugadores Junto a Asus Pues bien Ahí verá en pantalla Los muebles de Ikea Gamer Que la verdad Son feos muchos de ellos La mensa Me imagino que Costaría mucho dinero La estantería Como una estantería que hay Y entre otras cosas Que lo verá en pantalla Entonces que Bueno Todo lo que es de Ikea es caro A veces lanzan promoción De esa que van regando Por las casas Y vi una de Ikea Digo bueno Vamos a ver Esta promoción Cuando veo la promoción Cualquier cosa Silla Cualquier Cosa sencilla Cuesta mucho dinero Simplemente porque es De Ikea La mesa La mesa Realmente no es tan fea Pero Me imagino que sería cara Y también lo que es La silla gamer Que la verdad No me gusta Esa silla gamer Pero estará viendo parte De los muebles De Ikea gamer Junto a Asus Rob Pero realmente Bueno Feos Muchos de ellos Y seguramente caros La mayoría de muebles De Ikea Bueno Todo lo de Ikea Es caro Ahora pasamos De Ikea A Ocean Horns Y es que este título Bueno La segunda entrega De Ocean Horns Llegará a Playstation 5 Series Y PC Y más Entonces que Ahora mismo está disponible Para lo que es Apple Arcade Y también para Nintendo Switch Entonces que llegaría Este título La continuación El primero lo jugué En móviles Y era muy bueno Se inspira claramente De Zelda 2D La primera entrega Este de un Zelda 3D Entonces que Para esas personas Que buscan algo Más o menos Como Zelda No al mismo nivel Pero algo Más o menos Así como Indie Este es un buen Videojuego Y llegará Como ya dije A las consolas De nueva generación Y también llegaría A PC Entonces que ya lo sabe Por si le interesa O jugó La primera entrega Que fue muy buena La verdad me sorprendió Me gustó Entonces que lo podría jugar Muy pronto Para la nueva generación Y PC Ahora pasamos Con CD Projekt Que acaba de eliminar Un mob Donde podrías tener Relaciones Con Keanu Ricks Ya saben Con Johnny Silverhan Porque no se puede Porque es una persona real Lo han eliminado Entonces como eso puede Ofender Y este tipo de cosas No se puede Lo han eliminado Entonces que había Muchos seguro Que se ilusionaban Con Johnny Silverhan ¿No? Keanu Ricks O se la quiero O quiero que él Ya saben Entonces que Adiós a esos planes Puedes estar Puedes estar con Paran Siendo hombre Ellos lo permitieron Puedes estar Bueno Con Judy Siendo hombre Porque Judy le gusta Ya sabe La tijera Pero puedes Con este mob Hacerlo Pero ellos Esos tipos de Mugs Desnudo De todo Prácticamente Lo han dejado Hay un montón De Mugs De muchas cosas También que corrigen Muchas cosas Del videojuego Pero este Lo han eliminado Porque Puede ofender A Keanu Ricks Y bueno A Keanu Ricks No le gustaría Que en un videojuego Él No sé Ponérsela A alguien O que se la pongan A él Me imagino Que se sentiría Incómodo Quien sabe Ahora pasamos Con Capcom Que hace historia En este trimestre Fiscal Gracias a Resident Evil 3 Entonces se ve Un incremento De un 22% Y también De un 32% Ahí verá En pantalla Los datos Se los voy a dejar En pantalla Subrayado Para que así Vaya viendo Los datos Del crecimiento Que ha tenido Esta compañía Que sigue Como viento en popa Realmente En un sentido Que le va bien A Capcom Antes estaba haciendo Videojuegos De mala calidad Como que había perdido La calidad Quería hacer Videojuegos baratos Y eso le afectó Y ahora empezó De nuevo A invertir Porque realmente Hubo un momento La generación Que más cayó Fue la generación De Xbox 360 Y Playstation 3 Y a principio También De la pasada Generación Entonces Que ahora Se le ve Que está invirtiendo Que realmente Está haciendo Videojuego De calidad Aunque Los remake La están salvando Entonces Que da Declaraciones También Capcom Sobre las Cajitas de botín Dice 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 que realmente Como que Se debe disfrutar Un videojuego Su valor Tiene que ser El entretenimiento Que ofrece Su jugabilidad Y no tener Que estar pagando Esto de Cajita de botín Esto como si fuese Una lotería Que realmente Puede ser Algo perjudicial Capcom Criticando La cajita de botín Bueno Hay que ver Porque ya tienen Cosas No cajita de botín Pero tiene algunas Cosas como Por ejemplo Micropagos Microtransacciones En videojuego De pelea Aunque se puede sacar Pero a veces Te la pone en China Como por ejemplo Street Fighter 5 Que para sacar Un jugador Desvaluó Un poco El dinero Ya saben Capcom Yo creo que Aunque está bien Pero no puede hablar Mucho Porque Es una compañía Que en cuestión No a cajita de botín Pero a sus Políticas A veces Es muy abusiva Ahora pasamos Con control Y lo que es La edición Para serie X Serie S Y Playstation 5 Bueno Serie X De momento Lo que tenemos aquí Pues bien El videojuego Va a correr Con una resolución Dinámica A 1440p Y 30fps Con Ray Tracing Para que vea Lo que cuesta El Ray Tracing 1440p Que se está diciendo Que por ahí Va de Medium También Que de Medium Va a veces A 4K Pero que va bajando Pero que El Ray Tracing También La doble pantalla Dos renderizado Cuesta Aunque yo creo Que el videojuego Tampoco está Muy bien optimizado Para consolas Y PC De momento No puedo decir PC Ya lo jugaré Esta noche Pero es lo que se dice De The Medium Pero es una compañía Muy pequeña También En cuanto al modo Rendimiento 60fps Tendrá una resolución De 1440p Y 60fps Pero no va a tener Ray Tracing Para que usted vea Que va a mantener 1440p Y 60fps Pero cuando Está el agregado De Ray Tracing Automáticamente 30fps Y también Con una resolución Dinámica De 1440p Esto es Para Serie X Y también Para Playstation 5 El nuevo modo Se regalará Para Playstation 4 En el Plus Que es la edición Completa Que lo podrás jugar Con las mejoras Así que este videojuego Para Playstation 5 Lo jugarás Gratuitamente Con todo esto Ya que está En el Plus Si no lo tienes Plus Vas a tener Que pasar por caja O comprar La edición completa En Serie X Bueno Ya está Disponible En Xbox Game Pass Y también está Tirado de precio Hoy en día Seguimos Con las mejoras Para la nueva generación Y ahora pasamos De Control A The Division 2 El videojuego Irá A una resolución De 4K Se habla de 4K Pero muchas veces Te dicen 4K Y luego vemos Que baja la resolución Y todo esto Pero este tipo De videojuegos Que son de la generación Pasada Prácticamente se le hace Fácil 4K nativos 60 FPS Pero no tendrá Ray Tracing Que por eso Se le hace fácil 4K y 60 FPS Para el que tenga El videojuego Lo que es Esta actualización De Division Será gratuita Si ya lo tienes Para Playstation 4 O Xbox One Automáticamente No tienes que pagar Nada El videojuego Se actualizará Con estas Mejoras Gratuitamente De Division Pasamos a Final Fantasy 7 Remake Se dice que Se podría anunciar Para Playstation 5 El 13 de Febrero La versión Que sería Para Playstation 5 También se dice Que estaría envuelta La versión de PC El videojuego Tiene lo que es Una exclusividad temporal De Xbox No se habla De momento Se habla de PC Hay que ver Si llegará Si llegará O no A Xbox Ya sea Xbox One O Serie X O Serie S Pero de momento Según esta Información Habla de Playstation 5 El 13 de Febrero Sería el anuncio Hay que ver La versión de PC Que también Está sonando Bastante Bastante De Final Fantasy 7 Remake Ahora pasamos Con Tomb Raider Y es que ya Crystal Dynamic Se encuentra Trabajando En una nueva entrega Yo pensé Que iban a durar Un tiempo Dándole un descanso Pero al parecer No Porque se sintió Un poco agotado Lo que es El Shadow of the Tomb Raider Según me han dicho Ya está disponible También en el Plus Tengo que actualizar La consola Que me da miedo De Playstation 4 Para pillarlo Porque lo voy a jugar Lo voy a jugar Para terminar La trilogía Es el último Que me falta Entonces me gustaría ver Pero ya el 2 Es bastante bueno Y el 1 Pero según lo que vi Lo que me han dicho Ya este como que agota La fórmula Y yo pensé Que le iban a dar Un descanso Pero bueno Hay que ver Con que vienen Con que tipo De innovaciones Según ellos Quieren unificar La Lara Croft Clásica Con la trilogía Con la última trilogía Al parecer Quieren hacer Una mezcla ahí Lara clásica Con la última trilogía Vamos a ver Que pasa Ojalá que Bueno De aquí a que salga Pero yo pensé Que le iban a dar Un descanso Ojalá que este Sea un soplo De aire fresco Que sea diferente Que no se sienta Más de lo mismo Que no agoten La fórmula Que traten De evolucionar La acción La aventura Si pero agregarle Otras cosas Que la aleje De la trilogía Que ya pasó Ojalá que sea así Porque si sigue esa línea Se va a sentir Lo mismo Un agotamiento Ya de esta saga Ahora pasamos Con la web De Playstation 5 Que repasa El rendimiento De más de 500 Videojuegos De Playstation 4 Retrocompatible Con Playstation 5 Y sus mejoras Bien Realmente Esto de la retrocompatibilidad Hay muchos videojuegos Que se puede ver Claramente La mejor Aprovechan Days Gone God of War Entre otros Ghost of Tsushima The Last Guardian Destiny 2 A Way Out Y entre Muchísimos otros Que realmente Se le nota Los 60 FPS Que va Sólido Como una roca El problema Es que De esos 4000 videojuegos Hay un montón Que dan problemas De rendimiento Te hacen Algún bug Extraño Como los colores Las animaciones No sé Que hay muchos Que no van Del 100% bien Es una realidad De los 4000 Hay un montón Que no van bien Entonces Para que usted Vea Que por esto Se tuvo que Retractar John de Digital Foundry Porque automáticamente Dio la mejor Retrocompatibilidad A Playstation 5 Entonces Que aquí Están hablando De más De 500 Videojuegos Títulos Diferentes De las mejoras Que seguramente Los 500 Tienen buen Rendimiento Lo que ellos Están hablando Aquí no tienen Problemas Pero recuerde Que son 4000 Títulos Que hay un montón Que realmente Tienen un montón De problemas De rendimiento Estabilidad Y un montón De cosas Pero aquí Están resaltando Al parecer Títulos Que no tienen Problemas Que lo puedes Jugar Y prácticamente Van perfectamente Bien En Playstation 5 En modo Bc En modo Retrocompatibilidad Ahora pasamos Con lo que es X-Boy Si X-Boy Así se llamaría La consola portátil De Microsoft Hace unos años Pues bien Con motivo A entrar Al mercado De portátiles Y buscar Claramente Bueno Una referencia A Game Boy Como un nombre X-Boy Este era el nombre Que se tenía Se intentó Tres veces Convencer a Microsoft De que hiciese Una consola portátil Ahí verá en pantalla De este X De Xbox Que habla de esto Robbie Batch Bueno Como diga Inglés Very Very Good And Can Believe Ya saben Mi inglés Único Y patentado Cuidado Que mi inglés Es patentado Es un inglés Único Para que lo sepan Entonces Que lo que él dice Es esto Que lo intentaron Pero que Para hacer esto Se necesitaba Una división Aparte Y Microsoft No quería Porque Nintendo Unificó Las dos divisiones De portátiles Y sobremesa Porque realmente Es difícil Mantener Dos divisiones Por algo Sony dejó Las portátiles Porque no Podía Porque tuvo Con PS Vita Quitarles Videojuegos Y pasarlo A Playstation Porque claramente Es difícil Mantener Un mercado De portátiles Y él lo dice Él dice Que Nintendo Realmente Lo que ha hecho Es increíble Porque No es fácil El mercado De portátiles Él vio Intentó Y luchó Pero no pudo En Xbox Porque realmente Costaba mucho dinero Y era hacer Otra división Desde cero De Xbox Solamente Centrada Para las portátiles Y Microsoft No quería Entonces Como Microsoft Al parecer Veía que Venía el streaming Y todo esto O ya luego Lo podrían hacer Con S-Cloud Más o menos Esta gente Tiene estudio De años De preparación Cómo va evolucionando La cosa Y tienen planificaciones No le interesó Luego que llega Phil Spencer Si introduce Lo que es Que bueno Esto de S-Cloud Y algunos dispositivos Por los cuales Portátiles Se puede jugar Xbox Pero en su momento En el apogeo Que estaban Las portátiles PSP PS Vita DS Game Boy Advance Ya saben Todo esto Cuando en los tiempos Que estaba Microsoft Intentó Pero no pudo Entonces que Bueno Se puede ver Que la única Que quedó Triunfando Entendió El mercado Se quedó Con el mercado De portátiles A día de hoy Tiene una consola Centrada Para este mercado Lo que es Nintendo Switch Lite Aparte de que Nintendo Switch Es híbrida Ya vemos Las ventas Que lleva Nintendo Switch Entonces Sony Se retira Microsoft No pudo Y lo que dijo Este hombre Es que Prácticamente Se le hizo imposible Pero si hubo Un proyecto Llamado X-Boy De una portátil De Xbox Pero Microsoft No quiso Pensando en el futuro Y teniendo Creo yo Una idea De como Querían Incursionar En este mercado Vía la nube Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si le gusta Este canal Aunque usted no me soporte Suscríbase Que por lo menos Este es un canal Que usted se mantendrá Informado Sobre cualquier compañía PC, Nintendo Xbox Playstation Lo que sea Aquí hablamos De lo que sea Aunque usted no me soporte Por lo menos Suscríbase Y apoye Señores Hasta la próxima ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!